¡Tormenta! Virazón, Virazón, rabijunco que viene de la mar Anunciando que vuelve temporal No hay calma allí, no hay calma allí No hay calma allí, no hay calma allí Tu amor es la virazón que turba mi corazón Cuando te creí olvidada Me recordé más de ti Tu cariño para mí Fue como una virazón Tormenta cruel en mi vida No hay calma dentro de mí No hay calma dentro de mí Así me llegó tu amor Igual que una virazón Tormenta cruel en mi vida Me destrozó el corazón Así me llegó tu amor Igual que una virazón Hizo como Santa Clara Que vino aquí a razón Así me llegó tu amor Igual que una virazón Que virazón, que virazón Que virazón, ay que virazón Así me llegó tu amor Así me llegó tu amor Igual que una virazón ¡Para adelante! ¡Para adelante! En Catania y en Bayamón Igual que una virazón En Comerío allí tumbó Igual que una virazón Esa tormenta la vi al Dios Igual que una virazón Tenía vientos que no se yo Igual que una virazón Virazón, virazón, virazón Igual que una virazón Me destrozó el corazón Igual que una virazón Esa tormenta tan grande Igual que una virazón En Bayamón Que terminó Igual que una virazón ¡Anda! Igual que una virazón Igual que una virazón Igual que una virazón Lo mismo en Fajardo que en Boquerón Igual que una virazón También en Chicago y allí en Elbrón Igual que una virazón Lo que tenía era un vacilón Igual que una virazón En Cantaño y en Bayamón de Nuevo Igual que una virazón Y a Doña Juana le te muere colchón Igual que una virazón 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 Igual que una virazón